Exótico manglar, juglar de mi presencia El clamor del sol, son chispas que me silencian Me encanta tu presencia, con poca frecuencia No es indiferencia, quiero extrañar tu ausencia Cuántos lugares, distintos paladares Que se deleitan de lo impuro Y si llegar esos gritos se vuelven mares No te juraré nada, te lo juro Escudriñaré en lo más profundo de mis miedos Me deslizaré en la nada poniendo en duda mis credos Cambiaré otra página con saliva en mis dedos Alimento fantasías de lo que quiero y no puedo Dejo ingresar la música y mis iregas no cesan En proceso de catarsis, el éxtasis regresa La musa es una daga que el corazón se atraviesa Y cuando estoy en trance nada más me interesa Escavade 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 Es descubrir que en el más agaga hay un más allá Con miles de expresiones que quieren que se difundan Es entender que la vida se nos va Viendo mundos entre mundos que entre sí se fecundan Es la delgada línea de lo subjetivo En tela de juicio está lo excesivo No es objetivo evaluar lo nocivo Pero más atractivo darle un sí definitivo La pasión de un hombre no se mide con dinero Si el viaje será largo lleva equipaje ligero Yo habito este planeta y me siento forastero Pero debo quedarme aquí vive lo que más quiero Sensación, desplendor y equilibrio total Hoy es un día normal, nada fuera de lo habitual Como dije, no estoy sin un cuándo y sin un quién Hoy solo es otro día que quiero sentirme bien Escavade 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 Gracias por ver el video.